Ya tenemos nuestras fotos, nos hemos planificado una sesión, hemos fotografiado nuestros platos más representativos o los platos de nuestra nueva carta, los productos, nuestro personal y ahora ¿qué hacemos con ellas? Las vamos a publicar en redes sociales. Estaréis de acuerdo conmigo que cada vez que queremos acudir a un nuevo restaurante porque nos lo han recomendado, porque hemos leído una reseña, primero de todo ¿qué hacemos? Buscamos en internet y sobre todo en Instagram para ver cómo es la decoración y qué platos cocinan y qué es lo que podremos encontrar allí y qué experiencia vamos a vivir. Por eso es muy importante publicar nuestras fotografías. Tanto si tenéis un perfil ya creado como si no os voy a dar unos consejos para mejorarlo o iniciarlo desde cero. Lo primero de todo a tener en cuenta es nuestro nombre de usuario. Tiene que coincidir con el nombre de nuestro negocio, el nombre del restaurante, del bar, de tu local al fin y al cabo. Es muy importante también una buena foto de perfil, que sea representativa. Podéis utilizar o el logo de vuestro negocio o algún detalle de la decoración que sea significativo. Siempre todo muy acorde a lo que vais a comunicar en vuestra red social. En nuestro perfil también es muy importante que aparezca muy claro una descripción, que sea corta e ingeniosa, que llame a nuestros nuevos clientes a visitarnos. También es importante que facilitéis la dirección, un número de contacto y vuestra página web. Pasamos al contenido que podemos publicar en Instagram. Por un lado podemos publicar fotos y por otro lado podemos publicar vídeos. En nuestras publicaciones siempre hay que seguir un estilo, también una combinación cromática, que sea agradable a la vista y que cuando visiten nuestro perfil quieran quedarse a investigar mucho más, a conocernos más. Os recomiendo no saturar con fotos nuestro perfil. Es conveniente ir publicando periódicamente, goteo a goteo, que subir 5 fotografías de golpe. Muy importante también es el texto que va a acompañar a las fotografías que estamos publicando. Este texto tiene que ser ágil, fresco, que enganche a seguir leyendo. Sabéis perfectamente que cada vez somos más visuales y nos cuesta más leer. Y os preguntaréis ¿para qué me sirve este curso que me ha dado Ana? Pues es muy sencillo, para que a través de unas imágenes bonitas y de calidad y una buena comunicación en redes sociales ampliéis vuestros clientes, que os vengan a visitar y aumentar así la rentabilidad de vuestro negocio.